Luis de Llano Macedo, quien en la década de los 80 fue productor de Timbiriche, recuerda con cariño a una de sus integrantes, Sasha Sokol, con quien vivió un polémico romance que duró tan solo dos semanas. La vida que vivimos en los 80, yo creo que Sasha, aparte de que estoy orgulloso de ella, porque ha hecho una gran carrera como mujer, como productora, como creativa, pues en un momento dado, cuando éramos jóvenes, sí tuvieron romance, pero a las dos semanas me mandó a volar, eso lo reconozco, pero ella ha demostrado y lo están demostrando con sus giras, que tienen talento, que no nada más estaban hechos de plástico, que realmente se prepararon, se volvieron sus propios productores, ella se volvió su productora, y creo que está dando un ejemplo a mucho de lo que se puede lograr, no nada más ser una chava que canta y baila bonito, sino que también producir la luz, el sonido y todo, es una cosa bien dura y bien difícil, y aparte como persona también evoluciona y no quedarse estancado en lo mismo. ¿Pero por qué después de dos semanas, ella en esa declaración decía que había un gran amor, pero que había un poquito de presión de parte de su mamá? Bueno, la mamá de ella era una mujer maravillosa, su mamá no la presionó nunca, yo siempre vi que Sasha era independiente de hacer sus cosas y la dejó ser, y ella siempre fue una mujer que se manejó por sí misma, muy joven empezó a tener que tener una vida de adulto, que es lo que es difícil en muchos de ellos, porque casi todos los timidiches no tenían infancia, ni trabajo los tenía, pero creo que siempre fue muy apoyada por su madre, por su familia y por todo el mundo, todos éramos una gran familia en esa época, que se digan cosas por aquí y por allá. De Llano también produjo la serie Papá Soltero, y aplaude que Gerardo Quirós esté pensando en reunir a todo el elenco original en una obra de teatro. Bueno, me daría mucho gusto que Gerardo lo produjera, porque Gerardo fue una persona que fue muy, bueno, a mí muy, muy, muy cercana durante Papá Soltero, y creo que sí podría, si escribe un buen guión acerca de un papá milenial, sería muy interesante, y yo creo que lo puede hacer. Gracias. 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 Gracias.